Hola que tal amigo, aquí estamos llevándole otro 9 videos a ustedes, ya que solito nosotros estamos acá con don Marcelo, saludos la cámara don Marcelo, aquí afilando unos discos para un molino, pues acá en Guatemala si se afila el disco que es con esa afiladora Marcelo, pero yo vi un video allá en México que es con limatón, como se llama así porque yo mire ese día que todo solo es como quebrantador parejo, así ve, las líneas, así ve ver como afilan esa gente, sinceramente a mi me da curiosidad de ver esas que están afilando En cambio aquí en Guatemala se usa un buril 14, no es un 13 discos, un 13 Marcelo puede afilar discos, es palmolino y mixtamal, solo y intocable hace los discos, mire ve amigos aquí le estamos haciendo otro video a Marcelo, porque nunca le hemos grabado como se hace acá en Guatemala de grabar, de afilar discos, pero aquí así se afila los discos en Guatemala con esa afiladora, pero allá en México con climatón lo hacen las filas, los discos los he visto yo, entonces aquí son diferentes, trabaja la gente guatemalteca, puro chamar, chapín, chapín, chapín aquí más rápido con el afilador, así solo esa afiladora le da vuelta a los discos si, solo le da vuelta y cae en otra está bueno y ahí le falta todavía sí, al dar la vuelta en el afilador se le hace el quebrantador que sería ¿qué es lo que le estás haciendo ahorita por afinador? este es el afinador después se hace este el quebrantador ya se perdió el buril este es el que hace el quebrantador ve 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 nosotros lo aprendimos con gerardo jejeje gerardo nos enseñó a afilar así ve el quebrantador para que el maíz entre y sale en el afinador bastante afilé ya, mira todo es afilado Marcelo, dice que mira la fecha que voy a hacer apuchico Marcelo es un señor muy bueno para afilar el disco está experto para afilar el disco de Molina Mixtamal así que con esto se afilan los discos para hacer la masa, la gente que vienen a moler acá ya días ya he tomado la decisión de grabar pero hasta hoy tomé la decisión de hacerle un video a usted pues casi no nos queda mucho tiempo pero bien haciéndolo todo lo posible se puede hacer ahorita el afinador esto es el afinador después se hace el quebrantador así se afilan los discos para que salga una masa bien fina porque así lo enseñó Gerardo ¿cuánto cobran por un disco por afilar? no me recuerdo cuándo es cobrado 20 quetzales si uno no tiene este afilador 20 quetzales para ver eso sale muy caro 20 quetzales y si si trae un clavo un metal se arruinó el afilado tu ley ese es el problema con el disco si trae un metal y hay veces que los que afilan el disco ni lo hacen bien afilado si trae una piedra arruinan el filo del disco hay que apagar otra vez pero en cambio aquí se arruinaron esto con una piedra solo de repasar y ya queda bueno otra vez ya no tienen que es decir ese afilador son del mismo molino y está mal muy servicial el afilador porque porque el problema en el afilado uno repasa luego y hasta menos problema así que si quieren que le afilamos su disco traigo aquí en el jabalí que venga de aquí de México hasta acá traigo aquí en el jabalí Sebastián de la Cruz los va a afilar entonces ahí estamos un buril tenemos buril tenemos buril 11 13 y 12 3 números de buril hay más rápido 11 quiere un poco lento 14 y 13 este es un 13 mira yo como soy mujer no sé nada como se afilan esos discos que son hombres yo creo que hasta hay hombres que no pueden afilar esos discos porque si uno le hace parado sale fino muy chiclosa la masa y no le gusta la gente entonces se le cruza le hemos tirado cruzado el afilado entonces el disco tira rápido la masa y bien fina así que bueno aquí dejamos este video despide acá aquí pedimos este video ojalá que le guste como afilamos los discos para el molino de mis tamales así que ojalá que pasen bonito día donde quiere que se encuentre y bendiciones a cada uno